Así que nada, vamos a darle en 3, 2, 1... Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para continuar la reacción a Mejores Momentos de Inazuma Eleven de Rangu. Parte 3, así, todo basto de guapa, vimos la parte 1 que recibió mucho, mucho apoyo, 3.000 visitas, 250 likes, tendrá más ahora, y la parte 2 pues también la hemos subido a YouTube, que realmente no sé cuánto apoyo va a tener en YouTube, pero bueno, que igualmente, que espero que hayáis dejado mucho apoyo y esto, pues va a ser subido básicamente si la parte 2 ha sido muy apoyada. Si no, lo subiré igualmente, pero tardaré más en subirlo, en plan, básicamente eso, ¿no? Que tener un poco del apoyo, esto saldrá o antes o después, ¿no? Pero bueno, que espero que hayáis apoyado mucho la parte 2 y nada, que dejad mucho apoyo a esta también, si queréis que continúe reaccionando a Rangu, porque todo esto depende un poco del feedback que me dé la gente, que ya me ha mostrado la gente que le gusta mucho que reaccione a Rangu. Pero bueno, que básicamente eso, que mucho apoyo, muchos likes, muchos comentarios y lo continuaremos. O sea, esta serie la voy a hacer así un poco, ¿no? Divido un poco del apoyo, subo a la parte siguiente o tardo más en subirla. Evidentemente, si he reaccionado la cosa, pues ya la subo igualmente, ¿no? Pero contra más apoyo, menos tardo. Así que eso, os quiero, ¿vale? Venga. Y si estáis viendo esto, muy consecutiva la parte 2, es porque habéis apoyado la parte 2, así que un besazo. Venga, señores, vamos a darle, ¿vale? Vamos a darle, que no tenga sentido. Venimos de ver el momento pezón. Vamos a darle. ¡Capitán! ¡No! ¡Tú no me toques, hijo de puta! ¡Ay, mi petón! ¡Ay, Dios mío! Ardininja, escúchame. Te deseo mucha suerte en el tema de Bachelato Ciencia y toda la paranoia. Un apajo de ruina, la verdad. Soy el sobrino de Pibody, el niño que se suicidó por culpa de Mark. ¡Claro que sí! Estoy en tu clase. Soy Jean-Pierre Lapán, pero llámame JP. Encantado de conocerte. Me llamo Lapán. Mi sueño es crear el Japán. Joder, ¿todavía siguen? ¡Wow! ¡Eh, mira, también estoy intentando arrancar el pezón! ¡Solo que con los dientes! ¿Y con la lengua? ¿Qué es eso que es este gollo? ¿Qué coño? Es que en verdad, ¿qué coño, tío? Es que en verdad, ¿qué coño es esto? Es que en verdad, ¿qué coño es esto, bro? O sea, vamos a ver. Aquí están follando, ¿o no? O sea, vamos a ver, vamos a ver. O sea, ¿qué coño es esto, tío? ¿Qué es eso que es este gollo? Vale. Casita con un desconocido. Y he dejado plantada a mi única amiga. Vale. Este chaval es un poco hijo de puta, la verdad. Solo un poco. Y yo, he derramado agua, ¿eh? He derramado agua, he derramado agua, he derramado agua, he derramado agua, y yo. Es que no sé por qué coño me fío, bro, de este tío y yo. Y sí, claro, en plan, ¿qué es lo que es? Estoy escuchando tanarear, no sé qué, me voy a casa, no sé qué. Bueno, da igual, yo qué sé, ¿no? Es que de repente, dice... No, oye, puta, que ha sacado un desconocido y he dejado plantado a mi única amiga. Me quedó en la puta, tío. Me quedó en la puta, tío. Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, tienes un perro! ¡Y le gusta dormir, seguro! ¿A qué sí, amiguito? ¡Ah! ¡Le muerda la yugular ahí! ¡Hostia! Es una potentada ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! Se ganó la vida con los bienes inmuebles. Apartamentos. No querrás decir desmoronamientos, porque este sitio parece que está a punto de caerse a pedazos. ¡Oh, pan! Ya no puedes tener a este amigo a casa. Ya más bien diría que es un inmueble con mucho encanto. Arian, voy a servir la cena enseguida. JP, ¿quieres siente la mierda? ¡De verdad! ¡Será un placer, porque ya estoy en ella! ¡U, pan! Vale, pues ya sabéis tu comentarista, Arian. Puedes enseñarle a tu cuarto a JP. No olvidéis lavaros las manos después de las pajas. ¡Eso está es! Yo. ¿Espera qué? ¡Oh, el balón que los... ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es mi tesoro! ¡Me has preciado! ¡Eso! Pero si no es más que un balón viejo. Cierto, es un balón viejo. Pero tu cara también. ¡Ja, ja, ja! ¡Salvo la vida! Me pregunto qué sería ese tipo. No lo sé. Era muy atractivo, así que probablemente era Harley. Yo también. Mi madre lo buscó por todas partes para denunciarlo. A ver si le podía sacar unas perrillas por jugar con... ...con fuego delante de un niño. Pero si... Se había esfumado. Solo pude verle de refilón, pero nunca olvidaré su expresión. Me miró directamente a los ojos, sonriendo. Y entonces se apuntó al rabo. ¡Vaya! ¡Uñe! ¡Ostras! Esperad, esperad. Yo también estoy segundo de bachillerato. Pero de letras. Pero pasado mañana... Ya toca examen. Y yo, Diego, por mucha suerte, hermano. Que no tenga ningún tipo de sentido. Y una pedazo de ruina también, bro. O sea... Putada estratosférica. Pero bueno, es lo que toca, piche. Es lo que toca. Pero mucha suerte, Illo. ¿Ese símbolo que tiene el balón? Es la nueva alianza blanca. Vale. Las pelotas ya se han desinflado después de la inflamación. Y a la hora de que se acabaran las clases... ...ahora puedo ir a mi marco de fútbol. ¡Qué nervios! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño, en verdad? ¿Qué coño? Es que... Mira, esto es verdad. En plan... No es como surrealista. En plan... Está en notas en... ¿Qué es que tú imagínate? En plan... Está en el pasillo del instituto, ¿en verdad? Literalmente tú imagínate un nota en el pasillo del instituto así. O sea, te viene la chavala, ¿vale? Y tú estás así. Es que coño, pues... En verdad hace cardio, ¿eh? En verdad hace cardio. Y yo... Pero no es como surrealista, en plan... Es como por la... Por la puta cara, en plan... Tipo, ¿les vienen las chavalas? En plan... ¿Les vienen las chavalas y empieza... Y empieza a correr para adelante. En plan... ¿Qué hace, y yo? Clemuterol, Trembolona y diferentes tipos de sustancias que consumimos habitualmente. ¿Qué coño ha sido eso? Perdón, me dan espasmos a veces. Espera un momento, Arion. Con todo lo que pasó ayer, ¿seguro que quieres hacerlo? ¿Qué quieres decir? Todavía me queda otro. Vale, vale. Entonces haré la prueba de acceso. Estaré en la prueba de acceso para darte ánimos. Como aquella vez que me diste clamidia. Exacto. La prueba de acceso no es pan comido. Al contrario, es tan difícil que solo un puñado de aspirantes consigue superarla. Jugar al fútbol sirve para conseguir mejores... Y de ese puto puñado de aspirantes tiene que estar puto JP, ¿no? Notas. Joder, qué mal va este mundo. Y por eso muchísima gente trata de entrar en el equipo. Ah. Vale. Gracias. Ahora me ha quedado mucho más claro en qué consiste la prueba. Venga. Deja al club o algo mal. Lo noto. Vamos a hablar con ellos. A ver si nos enteramos de lo que pasa. Averigua que esto... Vale. Level 5, por favor. A veces te pasas con lo de los objetivos. Ya lo tengo. Si os doy un abrazo, se os pasará la tontería. Esperando podéis iros. ¿No os dais cuenta del increíble que es jugar el Raymond? ¡Siempre he soñado con ser uno de vosotros! ¡Uno de vosotros! ¡Uno de vosotros! ¡No estás ayudando! ¿Cómo puede asustarles el fútbol? Si el fútbol es muy divertido. Perdón, me ha dado un mareo de lo del fútbol de ayer. ¡Perdónen cómo se sentirá el fútbol si lo dejáis ahora! Vale, empiezo a tener un poco de miedo, chicos. ¿Cómo que el pobre fútbol? Chaval, el fútbol no es una persona. El fútbol te ha oído. Y el fútbol está triste ahora. Para mí el fútbol está vivo. Si nos divertimos jugando, el fútbol se sentirá muy feliz y traerá bendiciones a nuestra tierra. Las mujeres serán fértiles, el suelo será fértil. Yo volveré a ser fértil después de lo que me pasó ayer. Magoso, no tienes ni idea. Tú cállate y deja hablar a los mayores. Tenemos más o menos la misma edad. Tengo 30 años. ¿Qué cojones estás en nuestro instituto? Es que iba a decir yo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, técnicamente este tío se la come en tercero, ¿no? Pero ahora tengo 30 años, claro, ¿por qué coño estás en mi instituto? ¿Qué cojones, no? No tienes ni idea. Tú cállate y deja hablar a los mayores. Tenemos más o menos la misma edad. Tengo 30 años. ¿Por qué cojones estás en nuestro instituto? Dejadlo en paz. Está bien. Si queréis, marchaos. Grande David. De hecho, hay tres. Me encargaré de decírselo a Ricardo y al entrenador Travis. Hostia, se han ido. Vale, iba de farol. Pues me ha jodido. Vale. ¿Quién eres? Oh, versus. Vale. ¿Os parece que podéis ganarnos? Pues yo creo que no. ¿Quieres comprobarlo ahora? Vale. Si me estás diciendo que a partir de ahora las pachangas son opcionales... Me corro. Sería magnífico que a partir de ahora las pachangas sean siempre así. Sí, sí. Sí, sí, opcionales. Pero sería magnífico que las pachangas a partir de ahora fuesen así. Porque podría hacerlas todas fuera de pantalla y no molestarme durante los vídeos. Que luego editarlas es un ascazo. Esto... ¿Tengo malas qué? Tengo malas noticias, capitán. Muchos jugadores y todas nuestras gerentes han decidido abandonar el club. ¿Sólo puedes ser gerente si eres una chica? Porque he dicho todas nuestras gerentes. Y en los otros juegos de Inazuma también eran siempre chicas. Y en todos los animes de deportes y tal, las gerentes siempre son chicas. Entonces, no sé. Igual es eso. Igual es obligatorio que seas una chica. O si entras en el equipo siendo una chica, solo puedes ser gerente. Y si eres un chico que quiere ser gerente, te obligan a jugar. ¿Alguien sabe cómo va eso? Porque me quedo confuso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué coño se ríe? Yo no lo entiendo, ¿eh? O sea, me hace como se ríe, pero no lo entiendo. Claro. ¿Alguien sabe cómo va eso? Porque me quedo confuso. ¿Qué? ¡Ay, por Dios, tío! ¡Ay, me cago en la puta! ¿Cómo coño pasa siempre esto? La verdad que no me lo explico. ¿Qué? Chulola es que recarga una escucha por el pelo que tiene. Hace tiempo todos nos he ido cuesta abajo. Necesitamos Viagra. No me sorprende nada que hayan optado por dejarnos. A mí me lleva tanto tiempo yendo cuesta abajo que me he puesto coletas. Bueno, quienes iban a estar ahí sin ninguna duda son estos dos chicos nuevos. A mí, de hecho, ni siquiera me conocéis. ¡Claro que sí! ¡Dejadme de hacer la prueba, por favor! ¿Qué? ¿Y a mí? No sé si vale la pena. ¿Qué? Perdón. Tú ganas. ¡No lo comparemos de la prueba para... ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrón! En realidad quería que estuviéramos. Estaba haciendo el difícil. Escuchad. ¿Qué? La prueba consiste en disputar una pachanga de 15 minutos contra estos cinco jugadores. Aceptaré a los mejores jugadores, independientemente de quién gane. Esto es verdad curioso, ¿eh? Que te ponga... Ricardo, Sanguk, Subaru, Michael y Wanley. Te pone los dos defensas más veteranos. Te pone a Michael, que es el delantero. Ricardo, el centrocampista. Y Sanguk, el portero titular. O sea, es curioso, en verdad, ¿eh? El equipo de pachanguita que te pone, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. En verdad que esto no se tiene muy en cuenta, ¿eh? Quiero que lo deis todo en el campo. Bueno, en vez de Michael, puede haber puesto a Daz, en verdad, ¿no? Para que hubiera sido más... O sea, el capitán y tal. El centrocampista y el capitán, ¿ok? Portillo titular. Defensas más mayores. Más veteranos. Y luego Daz, que es el delantero también, del Raymond, junto a Michael. Y... Y coño. Que al final también es veterano. ¡Oh, Dios del fútbol! Espero que este sea un hombre sabio. Solo porque vosotros sabéis poneros las mangas y abrocharos la chaqueta. ¡Os creéis mejores que yo! ¿Cuándo conseguiré un espejo para la nuca para poder cortarme bien el pelo? O sea, que... Así que tú eres Arion Sherwin. ¿Por qué no nos demuestras de que eres capaz? Sherwin suena judío. Que ya le he dicho que no. A simple vista pareces poca cosa. Pero estoy segura de que le echarás agallas. ¡Ve por todas, tigre! ¿Una pelirroja que me hice eso? Espero que aprente a me pique una araña. ¡No lo... No lo pillo! ¡¿El tigre?! ¡Y las alertas dentro de Sky! En plan de perra acercándose a las dos y media. El equipo B ha huido despavorido. Y los demás también haréis lo mismo. Afrontadlo. Aquí el fútbol no tiene futuro. ¿Qué? Solo estoy aquí para observar. Si tu trabajo es observar, habrás notado que no todo el equipo B ha desartado. Shun y Hugh siguen aquí. No por mucho tiempo. Esos dos pies se alargarse. Largarse en cuanto termine la prueba. ¿Qué? En verdad, este tío no tiene voz, ¿eh? Yo no lo entiendo. ¿Cómo coño tiene voz, eh? Por Dios, bien, bien, bendigo el momento en el que se me ocurrió esa mierda de que tenía demasiado pelo en las orejas, tío. Ay, por favor, va a seguir así todo el juego. Yo lo sé, yo lo sé, yo confío. Fútbol, confío en ti. Ay, me cago en la puta. Pero yo no tengo talento para... Lo tienes. Sobre el campo diriges a los miembros del equipo, igual que aquí tiene el doctor que está con su batuta, metiéndonosla por el culo. No es así como funciona la tú y yo. Tú y solo tú. Consigue sacar lo mejor de nosotros mismos. Te aseguro que lo que saco de mi batuta nunca ha sido nada bueno. Voy a meterosla por el... Ahora vuelvo, ok. Y luego menos discos, picha. Te gané de un solo golpe, ¿recuerdas? No eres relevante. Jo, pensé que no dolería, pero ha dolido un montón. ¿Preparado, Sherwin? Sí. Vale, la prueba de acceso de este año empieza... ¡Ya! Y me empiezan a meter goles automáticamente. ¡Empiezo ya! ¡Empiezo ya! Y me empiezan a meter goles automáticamente. ¿Tapa changa? Teniendo en cuenta el tema este de... ¿Qué? ¡Hostia, qué coño! ¿Por qué estoy deprimido de golpe? ¡Es inutilario! ¡No estoy a la altura! ¡Vamos, que tal vez lo conseguirás! La prueba todavía no ha terminado. No podemos rendir. ¡Eh, David! Eres un mierda. ¡Ya lo verás! ¡Bah! ¡Qué ingenuo! ¿Realmente cree que sus sueños se cumplirán simplemente por no rendirse? ¡No hace falta que me trates de usted! ¡Le haré ver la cruda realidad, mi señor mío! ¡Ajá, coño! ¡Ajá, jajá, jajá! ¿Qué pasa? ¡Ni que me guardases alguna clase de rencor! ¡Ajá, se me ha abierto la herida! ¿Y ya? ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Pero, buena miniatura la de este vídeo, eh! ¡Muy buena miniatura, eh! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Mmm! ¡Super Mario! ¡Mmm! ¡Yeah! Nada, esta parte creo que ha sido la más flojita, eh Esta parte ha estado curiosa O sea, hemos empezado en el pezón power otra vez No sé qué Pezón, pezón Empezamos... ¡Ya! O sea, ha tenido buenos momentos Tampoco ha sido la super puta polla Ha estado guay con el tema del qué Lo de que el Ricardo no escucha por el tema del pelo Ha sido la parte más flojita También es verdad de que Al final esta parte la he visto ¿Vale? La he visto Justo después de la 2 Entonces, pues a lo mejor Como que me ha pillado un poco de consecutivo, ¿no? Pero bueno, que igualmente Igualmente Igualmente, igualmente, igualmente Ha estado chill, ¿vale? Ha estado chill Me ha gustado Es que nada va a ser por lo del camión No, a ver, también es que A ver, también es que es verdad De que al final son recuperaciones de 10 minutos Que habrá partes Que te... O sea, con Rangu siempre hay buenos momentos, ¿no? Pero habrá partes que tengan Mejores momentos que otros, ¿no? Y esta, por ejemplo, se la ha más flojita de las 3 Pero ha sido buena igualmente Coño, me lo he pasado bien Y he partido una polla en algún momento que otro, ¿no? Pero... Pero eso Chilin, chilin, chilin ¿Qué es lo que es, Chelu? ¿Qué pasa, Pichá? ¿Cómo estamos? ¿Y yo? ¿Cómo estamos? Me voy chilo, he estado bien Prácticamente Yo corto grabación Y no sé si comentar algo más ¿Qué pasa, Pichá? ¿Qué pasa, Pichá? ¿Qué pasa, Pichá? Ya si queréis otra cosa Pues me lo podéis dejar en los comentarios Y ya estaría Pero bueno, que eso Mucho apoyo Y traeremos la siguiente parte, ¿vale? Del tirón Hostia, vaya usted al micro En fin Cositas, ¿vale? Adiós, YouTube Adiós Chilin, 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 chilin Bingoes